En el marco de la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Sharam el-Jesey, Egipto, el gobierno de Nuevo León refrendó su compromiso para atender la crisis climática, por lo que este día se estableció un acuerdo con el estado de Jalisco llamado Agenda de Colaboración para la Acción Climática entre Nuevo León y Jalisco. Este acuerdo le da continuidad a las acciones entre los dos estados para fortalecer la Agenda en Común en materia de acción climática, la cual se puso en marcha en 2021 durante la visita técnica del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y los alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey y el área metropolitana de Guadalajara para sumar esfuerzos, voluntades y experiencias a futuro. El mandatario Neolonés mencionó que el estado está implementando acciones en materia de calidad del aire, agua, suelo y contaminación auditiva.